Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto día de vida. Como ven en el título, el día de hoy les traigo una comparación de libro a película. Y en este caso vamos a hablar de la adaptación cinematográfica del libro The Dove por Cody Kepplinger. Mi experiencia con esta película ha sido bastante diferente a la de otras adaptaciones cinematográficas. Y es que yo tenía muchas, muchas ganas de ver esta película. Es un libro que me encantó, fue uno de mis libros favoritos del año pasado, aunque se te haya olvidado ponerlo en el top 10. Realmente lo disfruté muchísimo y cuando supe que iba a ver adaptación cinematográfica me emocioné demasiado. No me imaginé cómo iba a ser esta película en ningún momento, no creí que fueran a poner las escenas de sexo que hay en este libro. Pero también quería verlas, porque realmente es un punto muy importante dentro del libro. Sin embargo, la película nunca se estrenó en México. Y si estoy mal, y si ustedes sí la vieron en el cine, pónganlo en los comentarios. Y ahora con estos miles y miles de programas que están en la computadora y que puedes ver, películas, como lo es Netflix, como lo es Popcorn Time. Logré ver esta película en uno de esos programas, entonces ya les puedo hacer la comparación. A veces es muy cómodo ver una película en casa y a veces es muy cómodo verla en el cine. Pero en esta ocasión me pareció algo cómodo e incómodo a la vez. Cómodo porque podía estar anotando mis comentarios respecto a la película y a la comparación con su libro. Pero incómodo porque no podía estar en uno de estos asientos que hay en los cines muy cómodo, con mis palomitas, mi refresco, mis amigos y discutiendo la película. Pero realmente fue muy cómodo de igual manera. No es una experiencia maravillosa, solo la vi sentado frente a mi computadora. Como saben, siempre que aparece la película hay como tres puntos que tengo que checar. Entonces el primer punto es... Lo primero que checo son las actuaciones de las personas que interpretaron al papel de los protagonistas. Tenemos a Mia Whitman como Bianca. Bianca en el libro es esta chica muy segura de sí, muy cómoda con ella, es muy arriesgada. Creo que es un personaje, a mi parecer, muy valiente que de pronto le vale lo que importa a la sociedad, le vale lo que piensen de ella. Pero sin embargo, Bianca en el libro tiene la chispa. Solo he visto una actuación de Mia Whitman y es en las ventajas de ser invisible como Mary Elizabeth. En esa película me gustó bastante su interpretación. Fue una interpretación que quedó muy bien. Realmente actuó a lo que iba a ser. No dio más ni dio menos. Me gustó, simplemente estuvo bien. Pero sin embargo, acepto que la Bianca de la película no es del todo de mi agrado. Y no porque no haya sabido actuarla, sino simplemente porque no le dieron el papel que le deberían dar. Cambiaron mucho el guión, cambiaron mucho la adaptación cinematográfica. Y Bianca no tenía la esencia de la Bianca del libro, la cambiaban totalmente. Cambiaron detalles que para mí eran muy importantes. Pero realmente la actuación en general de ella estuvo muy bien. Solamente les digo que los directores, los escritores de esta película creo que arruinaron este personaje en ese sentido. Ella no me desagrada como Bianca, pero tampoco es como que la mejor Bianca del mundo, ¿saben? Luego tenemos a Ruby Amell como Weasley Rush. A él lo hemos visto en muchas películas y en muchas series. Creo que recientemente salió en Flash. Protagonizó una serie llamada The Tomorrow People. También salió en Scooby-Doo. Desde que lo eligieron a él para Weasley Rush, me agradó muchísimo. Realmente creo que vi que podría lograr hacer el rollo que tiene Weasley Rush. Weasley Rush en el libro es esta persona muy alegre, muy segura de sí, muy contenta, muy galán, muy picarón, por así decirse. Y es este típico chavo guapo que todos quieren estar con él, que es capitán del equipo de fútbol. Todos los clichés del mundo para este protagonista. Pero realmente también tiene su punto sentimental dentro del libro, su punto humano. Que es lo que realmente también me gusta muchísimo en el libro de este personaje. Me gustó mucho su actuación, pero nuevamente creo que el cambio que hicieron en toda la película arruina mucho de lo que puede dar este actor para interpretar a este personaje. Weasley Rush es uno de mis personajes favoritos dentro de la literatura. Porque realmente vemos a un lado muy seguro al principio y muy valiente y muy fuerte. Y vamos viendo conforme avanza el libro cómo se va transformando a un ser humano, a una persona que tiene sentimientos, que llora, que sufre, que tiene problemas. Y en la película no enfocan eso, que es algo que también me disgusto muchísimo. Pero eso no implica que no me haya agradado la interpretación de este actor. Luego también tenemos a Bella Thorne como Madison Morgan. A Bella Thorne la conocemos porque es una chica ex Disney. Ha salido en muchas series y películas de Disney. Entonces todos la ubicamos. Ese es un personaje que no aparece en el libro. No le dan la oportunidad de aparecer. Porque realmente creo que no se enfocan en las divas ni en las populares de la escuela. Realmente sí, un poco. En el libro sí. Poco a poco el libro va siendo una metamorfosis. Y se van cerrando los protagonistas que son Bianca y Weasley. En lo que quieren, en los problemas que tienen. Y se deja de enfocar en la escuela, en la popularidad, en todas estas cosas. Que en la película son como lo importante. Madison Morgan, sin embargo, le da una esencia muy grande a la película. Realmente creo que es un personaje que a mí me gustó muchísimo. A pesar de que no existe en el libro. Es una actriz guapísima en lo particular. En esa película se ve divina. Se ve hermosa. Se ve espectacular. O sea, vean nada más esta foto, esta imagen. O sea, me la puedo comer viva. Y así. Es una de las interpretaciones que más me gustó. A pesar de que no está en el libro este personaje. Me gustó muchísimo su interpretación. No está en el libro, así que no nos vamos a detener mucho en ella. Luego otro personaje que me parece que tampoco está en el libro. Porque tiene mucho que lo leí y realmente no recuerdo si está o no. El actor es Ken Jeong. No sé cómo se pronuncia con exactitud. Pero es este actor que ha salido en The Hangover. Otras series de televisión que también son muy conocidas. Este personaje, como les digo, tampoco aparece en el libro. Pero creo que también le agrega una esencia bastante cómica a la película. Como realmente solo lo conozco de The Hangover que pasó ayer. Me pareció su actuación un poco vaga y un poco ridícula. Pero creo que hizo lo que le dijeron. Hizo lo que tenía que hacer y está bien. Siento que este actor puede dar muchísimo más. Porque lo que hizo en The Hangover ya solo te está pidiendo más de este actor. Le agrega algo a la película bastante cómico. Así que también este es un punto que quise tocar porque me gustó. También aparecen Jay-Z y Casey, las amigas de Bianca. Que me gustó muchísimo su actuación en la película. Pero no quiero tocarlas porque realmente no son muy relevantes para mí en el libro. En la película sí son relevantes porque te deja un mensaje de la amistad. Pero no lo sé, no son como muy importantes para mí. La película dura una hora cuarenta minutos. Y si eres una de estas personas que es muy exigente respecto a las adaptaciones cinematográficas. No te va a agradar del todo porque creo que te vas a aburrir muchísimo. Porque no estás viendo lo que quieres ver. No estás viendo lo que leíste. Y no estás viendo lo que te gustaría ver. La duración me pareció un poco larga. Porque realmente no sentí que tenía ni que estaba manejando algo del libro. Probablemente si la adaptación cinematográfica hubiera estado más apegada al libro. Me hubiera gustado más que durara todo el tiempo que quisiera. Porque lo hubiera disfrutado, hubiera sabido que pasaba. El guión fue escrito por Josh A. Kagan. Y lo investigué un poco. Y creo que esta fue de sus primeras películas. Anteriormente solo había escrito guiones para capítulos de series. El guión tiene la idea del libro. Más sin embargo, pierde la esencia. Me agrada que sea fiel en algunos detalles. Porque pues aquí no nos gusta que sea fiel las adaptaciones. Pero sin embargo, sí pierde la esencia del libro. Y esto es algo que quiero marcar. Y lo he repetido muchísimas veces. Creo que esta es una de las películas que yo esperé mucho tiempo. Y que realmente quería ver lo que había en el libro. El mensaje que te decía el libro. Y no lo vi en la película y me decepcioné un poco. Creo que esta película si la hubiera escrito Cody Kepler hubiera estado muchísimo mejor. Me pareció un poco miserable el guión. Porque podía dar muchísimo más de sí. Como adaptación cinematográfica creo que no es buena. No es del todo buena. Es entretenida. Es una película palomera para pasar el rato para reírte. Pero siento que los directores y los escritores descuidaron mucho lo que tenía el libro para hacer una película de comedia. Simplemente basándose en la idea central del libro que es The Doves. Y toda esta idea de ser el amigo feo y gorda del grupo. Solamente tomaron eso y dijeron que es una película que sea de comedia. Por eso siento que metieron a Ken Jeong. Este actor que les digo que apareció en The Hangover. Para que la gente ubique a este actor y pues vayan a verla. Pero sin embargo como adaptación cinematográfica es muy decepcionante. Durante las grabaciones vi varias fotos del cast junto. Pero vi muy pocas fotos de Cody Kepplinger, la autora del libro. Metida dentro del trabajo. Y me gusta a mí que realmente los autores estén metidos en el trabajo. Estén interesados en la adaptación cinematográfica. En cuidar los detalles. Porque es fácil crear una adaptación cinematográfica de algo. Más sin embargo no es fácil serle fiel. Y eso pierde muchísimo. Tanto para el autor como para el director. Como para la película. No era lo que yo esperaba ver. Más sin embargo es entretenida. Es lo que puedo decir. Mi opinión personal es que es una película muy vacía de contenido del libro. Les digo, se pierde mucho de lo que hay. Si tiene los personajes. Si tiene la idea del libro. Pero no es lo que quieres ver. No es lo que tú realmente esperas tener en el cine. Porque The Dove es un libro bastante entretenido. Porque la autora te narra sin tapujos y sin tabús. Lo que es el sexo entre jóvenes. Lo que es tener problemas y desahogarte. Teniendo sexo, por así decirse. Que no pasa en mi vida. Pero al parecer aquí sí. Y no tengo mucho más que decir. Porque siento que se volvería muy repetitivo todo lo que dije. Pero realmente esperaba muchísimo más de esta adaptación. Calificó este libro con un tres estrellas y media. Yo sé que casi la mayoría de lo que dije fue malo. Pero tiene sus cosas buenas. Tiene su parte de comedia que te da risa. Sus buenas actuaciones. Sin embargo hay detalles que hacen que la película no se lleve a las cinco estrellas. Ni siquiera llegue a las cuatro. Porque aquí estoy juzgando su trabajo como adaptación cinematográfica. No como película. A ver y quiero aclarar. ¿A ti te puede gustar la película? A mí me gustó. Me entretuvo bastante. Es una película buena. Es una película palomera para entretenerte. Pero sin embargo no marca en tu vida nada. No deja nada. Solo es una película que te aseguro que no puede ser la favorita de muchos. Por no decir nadie. Y en mi opinión el libro es todo lo contrario. El libro puede ser el favorito de muchas personas. Porque es un libro increíble. Sensacional. Que se lo recomiendo muchísimo. Pero si quieren primero lean el libro y luego ya vean la adaptación cinematográfica. No es necesario que la vean si no lo quieren hacer. Si no se quieren perder de la esencia que tiene el libro. Pero realmente es recomendada. Es agradable. Esta fue mi opinión referente a la adaptación cinematográfica del libro de The Dove. De Cody Kepplinger. Ustedes cuéntenme en los comentarios cuál es su opinión respecto a esta adaptación cinematográfica. Si ya leyeron el libro. Si ya vieron la película. Recuerden que yo tengo muchas redes sociales. Todas están en la cámara de los secretos. Y pues me gustaría que vayan y me siguieran. Y me mandaran mensajitos. Y no sé, cosas bonitas. Recuerden que si este video les gustó. Tienen la opción de darle like. Y si no les gustó. Pues también tienen la opción de darle like. Todo es válido en este mundo. Yo, Alexander, los veo el día de mañana. Y recuerden que los libros tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo. Hasta luego.